Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, hoy te traigo mi sister conmigo y vamos a hacer un vídeo juntos, o sea, un vídeo juntas que va sobre adivinar castillos de lesa así que vamos a comenzar Bueno pues voy a explicar un poquito como va esto aquí tenemos la tablet en este lado y nosotras aparecerán imágenes que a vosotros os lo pongo por aquí a algún lado os pondré este vídeo que estamos viendo nosotras y saldrá un castillo de Disney y tenemos que adivinar de qué película es nos dan cuatro opciones, ¿vale? en el tiempo que marca el vídeo vamos a escribirlo aquí y si os fijáis es el editor de los stories de Instagram pero bueno, para escribir pues nos sirve yo voy a escribir con azul yo voy a quitar el wifi que creo que hago una foto con las ojos en que que yo creo que se ve bastante bien, sí, el azul se ve bien o sea, pues como el mío no se vea bien, te lo inventas sí, se ve bueno, en cuanto a los puntos van a ser así si solamente acierta una de nosotras dos puntos a la que acierte, cero a la que falle en este caso fallaría ella, pues es un ejemplo, ¿vale? si las dos acertamos, un punto cada una y si no acierta ninguna, pues cero así que vamos a empezar ah, que te dan, mira, qué bien, te dan eso hostia, esto es trampa adelante sirenita, bueno, está al revés escrito, pero pone sirenita no, vale, yo soy muy mala para esto ya está dando tiempo a escribirlo bien si es este, claro no, 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 no. No tengo ni idea, eh no me cabe Blancanieves Blancanieves Ya si la vi a la vez ya no lo tengo como ejemplo Es que voy a perder Osea es que Ay que me voy todo ¿Qué fue eso? Muy bien Era muy fuerte que fallaran las torres azules Que fallaran las tuyas sería muy fuerte Las únicas acertadas son las mías No puedo ser real No puedo ser real No puedo ser real Ay Blancanieves al final tengo que aceptarla A la tecera de la la mentira Me siento presionaaa A la tecera de la mentira La que más te gusta Pues, unas nociones. Por descarte, ¿no? No, porque no sabía, coño. Si sabes a qué película pertenece el último castillo, hazla en un comentario. Nos vemos hasta el próximo video, espero que les haya gustado. Coméntela, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Nos vemos en la próxima. Tiene banderitas. No me cabe. No lo digas. ¿Qué princesa me falta? No tiene por qué ser princesa. Ya lo sé. Castillos que salen en películas, Disney. Es que te pareces de Narnia. ¿Sí que ha hecho un dibujo? Ya lo sé. ¿El de Narnia? ¿Dónde ha hecho el de Narnia? El de Narnia está encima de... Por las banderitas. Mira, voy a poner esto. Encima de la montaña junto al mar. Maléfica. Pues yo he puesto alicio en el país de las maravillas. Está todo desierto y banderines. Es mi castillo. Bueno, esto miraré luego abajo en los comentarios a ver quién hace todo. Ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dale manitas arriba. Si os suscribíais a mis redes sociales, estáis por aquí abajo. Activa la campanita que según ella sale ahí. No lo sé seguro. Creo que sí. Recordad que todos los viernes publico capítulos nuevos en Wapad. Y que aquí todos los viernes a partir de las seis y media. Bye. Gracias. 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 Gracias.